¡Hola a todos! ¿Qué tal? Bueno, en el vídeo de hoy os voy a traer un haul de las últimas cosas que he ido comprando desde el último que os traje el vídeo y luego también algunas de ellas me las han enviado desde una marca Hay algunos productos que sí que he ido comprando últimamente pero como ya he hecho un vídeo probándolos no los voy a incluir en el vídeo de hoy pero os voy a dejar en la caja de información los links donde tengan los nuevos productos que he ido probando en caso de que no los hayáis visto os los pongo todos también en la caja de información como el nuevo iluminador de Benefit que sí que os voy a traer si no habéis visto os recomiendo el vídeo porque es precioso así que también os dejaré algunas cosas nuevas que he ido comprando pero que ya os enseño en el canal en la cajita de información así que nada más vamos a empezar primero por las cosas de Dragstore y ya luego terminamos con la cajita de Sephora Bueno, en tema de Dragstore lo primero, Real Techniques ha sacado un montón y un montón de esponjas pero muchísimas así que el otro día estaba viendo un poco por Ulta y vi todo lo nuevo y quise comprarlo para poder enseñaros aquí en el canal esto si venís del canal de vlogs ya os lo he enseñado hace un tiempo pero bueno, aquí en el canal principal todavía no os lo había enseñado lo primero que os tengo que mostrar son las 4 Miracle Blurring Cushion se supone que este tipo de esponjita es similar a la Bloterozzi de Beauty Blender y es para poder quitar un poco el exceso de brillos del rostro así que vamos a ver que tal funciona luego también cogí estas 4 nuevas Miracle Contour Wedges y bueno, esto se supone, es como en forma de triángulo como veis y se supone que es para poder aplicar y difuminar es un poco raro cuando lo vi pero bueno, quería probarlo a ver que tal funcionaba lo bueno es que ya te vienen 4 esponjas aquí dentro así que en el momento que se te gaste una o que tengas que cambiar una ya tienes otra dentro de este kit y está bastante bien lo siguiente que cogí es la Miracle Finish Sponge y esta es muy similar lo que es en forma a la esponja original que tiene para poder aplicar la base de maquillaje lo único que la textura es diferente, ¿vale? es de las nuevas que habían sacado para poder aplicar iluminado y el contorno así que quise también probarlo y ver que tal funcionaba y todo entonces esto es lo siguiente que también vi en tienda y luego, bueno hay dos pijotadas pero es que me hizo mucha gracia y una cosa súper rara que no sé muy bien cómo va a funcionar esto pero se supone que esta es una esponja para poder aplicar la base de maquillaje para poder aplicar el contorno dos en uno, ¿vale? entonces tiene la misma forma de las normales que tiene la esponja para el rostro pero como veis está partida por la mitad la parte de arriba se supone que es para la base de maquillaje ya que tiene la misma forma y la parte de abajo se supone que tiene la textura para poder aplicar el contorno no sé muy bien si esto será un invento raro o un invento que funcione pero bueno, lo probaremos también en un vídeo a ver que tal funciona y ahora las dos últimas cosas que os digo que son un poco pijotadas pero es que, no sé, me gustó mucho la idea de las esponjas que ya tenía de lo que es la base de maquillaje, contorno y para el corrector que esta me gusta mucho han sacado como peanas, ¿vale? para poder colocar las esponjas y esto me pareció súper curioso yo de normal utilizo lo que es la cajita de la Beauty Blender para poder dejarla que se vaya secando cuando la estoy utilizando que esto funciona bastante bien y así se seca bien y no se queda nada dentro y se seca como al aire y todo muy bien pero bueno, cuando vi que había sacado como peanas fue como... pues vamos a probar a ver que tal funciona estas esponjas me gustan bastante esta ya la enseñé en un vídeo hace un tiempo y esta es la verdad que me gustaron mucho y luego también han sacado otro kit con la misma esponja de rostro con la peana para poder colocarla una brocha nueva a mí este tipo de brochas me encantan de las que sacan ellos porque para aplicar el corrector o a lo mejor alguna vez aplicar algún producto en los ojos es bastante buena y luego viene otra vez la brocha para poder aplicar la base de maquillaje que esta también es bastante buena así que todo esto es lo nuevo que ha sacado Real Techniques a la venta y que he podido comprar para poder enseñaros en un vídeo ahora lo siguiente que también cogí fue de Milani ha sacado iluminadores y coloretes nuevos en tienda todavía no he llegado a verlos pero online el otro día los pude ver y fue como... ya, lo cojo ya, sí o sí los tengo que coger así que de iluminadores he cogido los dos más claros que tiene la línea por un lado he cogido el tono Afterglow el packaging es muy bonito, me gusta muchísimo y el iluminador es precioso, súper bonito este creo que sí que lo he enseñado, me parece que lo he enseñado en algún vídeo creo, no estoy muy segura pero este es precioso y luego el otro tono que también han sacado es el Day Glow que este ya es un poco digamos más subidito de tono al anterior es un poco más doradito pero me gusta mucho porque la calidad es bastante buena son polvos muy finos, no tienen nada de glitter y simplemente tienen la luminosidad de lo que es el polvillo y es precioso y aplicados en las mejillas he utilizado bastante el tono más clarito y queda una iluminación tan bonita que me encantan así que esto es lo primero que ha sacado Milani de nuevo a la venta y luego ha sacado dos nuevos tonos de coloretes uno de ellos, que es este de aquí, que es rosa romántica parece un iluminador yo cuando lo vi fue como, bueno, puede que me quede a lo mejor un poco oscuro de colorete pero lo voy a probar, vale, como veis aquí pero es que queda como un iluminador una vez aplicado en las mejillas parece un iluminador más que un colorete vale, este de aquí es rosa romántica y estos son los otros dos pero queda más de iluminador que de colorete no sé muy bien yo este muchas veces lo que he hecho es aplicarlo encima de algún colorete que tenga mate y así le deja un poco de tono de iluminación y queda bastante y el otro tono que también han sacado a la venta es Bella Bellini y este es similar al orgasm de Nars es muy parecido es un tono rosadito con muchos destellos en dorados es precioso y este también a lo mejor algún tipo de piel también le puede quedar un poco más como iluminador pero este me encanta, es súper bonito así que estos son de los cuatro productos nuevos que ha sacado Milani a la venta y ya para terminar con Dragstore también os tengo que enseñar dos nuevos iluminadores aviso que en este vídeo hay un montón de iluminadores muchísimos sé que no voy a gastar iluminadores en mi vida pero me da igual, me gustan y invierto en ellos pero hay bastantes iluminadores en este haul y bueno, estos dos son de Make a Revolution si me seguís por las redes sociales y por el canal de vlogs ya os lo comenté yo os dije que eran clones de dos de los iluminadores que tiene Jeffree Star a la venta por un lado tenemos el tono Ice Kiss y este es exactamente igual que el iluminador Ice Cold que tiene Jeffree Star es exactamente el mismo tono es exactamente el mismo tono la misma forma como de diseño son muy similares así que en este dedo de aquí tenemos el de Make a Revolution y aquí tenemos el iluminador que tiene Jeffree Star a la venta vale, como veis son exactamente iguales me gustan mucho porque así en caso de que no podáis acceder a la marca Jeffree Star o que no podáis comprar un iluminador de Jeffree Star Make a Revolution ha sacado uno exactamente igual y el otro tono que también cogí es el tono Peach Kiss que es exactamente igual al tono Peach Goddess lo único que los nombres no se los han acordado demasiado es lo único pero bueno este también es exactamente igual que el de Jeffree Star el mismo diseño y todo son súper bonitos este me encanta en verano cuando estás un poco más morenita aplicarlo en lo que es todo el párpado móvil es súper bonito ese iluminador así que son estos dos tonos de aquí la calidad es bastante buena de los iluminadores creo que por precio estaba entre no sé si me quiere sonar 9 dólares no estoy muy segura lo pondré por aquí el precio final pero tampoco es que era un precio súper barato pero viendo la calidad del producto te puedes ahorrar el pedir de Jeffree Star y poder coger este producto y en tema de cantidad estos son 14 gramos y estos son 15 gramos vale aquí viene un gramo más extra y lo único es que esto está hecho en China vale y la marca Jeffree Star está hecha aquí en Estados Unidos es lo único diferente que os puede servir de ayuda pero si solamente os interesa lo que es el tono son exactamente lo mismo y bueno antes de pasar a las cositas de Sephora os voy a enseñar dos cosas que me han mandado de la marca de Givenchy vale no sé muy bien si lo he dicho bien o no pero bueno me enviaron dos productos para poder probar por un lado me enviaron los Prisma Libre que son unos polvos para poder sellar el maquillaje estos son en el tono 1 Musseline Pastel bueno son unos polvos bastante raros como podéis ver tienen 4 tonos diferentes tenemos el verde el azul el color más como tirando a rosadito y el color lavanda entonces la idea de estos 4 tonos yo cuando lo vi fue como yo no me voy a sellar el rostro con un polvo verde es que es super raro pero es un polvo tan sumamente suave y fino que en el momento que lo estás aplicando en el rostro no se va a apreciar ninguno de los tonos que veis aquí esto lo que va a hacer es como la técnica del precorrector que podemos utilizar de los correctores con color es exactamente lo mismo con estos polvos y si que me gusta porque deja un aspecto como muy natural muy iluminado y mate en el rostro y me gusta muchísimo en tema de si unifica a lo mejor algún tipo de rojez o algo si son muy intensas como rollo rosácea cosas así no creo que las corrija por completo pero si que me gusta porque deja como un aspecto como muy natural y muy iluminado en la piel y queda muy 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 bonito y sobre todo es super fino el polvo o sea no he podido no he visto un polvo tan sumamente fino en mi vida me quedo sorprendida el día que lo vi porque es que de verdad es sumamente fino y cuando lo aplicas en el rostro deja la piel tan 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 sedo o sea difumina todo que es como no se que tienes pero me gustas mucho así que esto es lo primero y luego lo otro que me enviaron todavía estoy un poco así así no estoy muy segura si este me gusta o no pero es un labial el packaging lo primero es precioso nunca he tenido un labial de la marca de Givenchy entonces es precioso el labial y bueno este es un tono que es el de la línea Rouge Interdit Vinyl y es el tono 16 y es un tono completamente negro vale como estáis viendo es un tono completamente negro pero en el momento de aplicarlo en los labios coge color entonces cuando tú no sé si en la mano se va a apreciar pero cuando tú la aplicas queda primero como una pequeña capa es un tono muy natural y luego empieza como a oscurecerse a oscurecerse a oscurecerse y se queda un poco más intenso es un poco raro llega un momento que a lo mejor se me oscurece como demasiado entonces no estoy muy segura si me gusta o no pero de primeras es un labial bastante cremoso quiero ver alguno más de la línea que no sea el tono este sino ver algún tono más aparte que tengan en la línea porque la fórmula me ha gustado muchísimo pero el tono final es un poco raro porque en sí no controlas el tono del labial sino que es a la aventura y el tono final que quiera conseguir así que no sé es un poco raro y ahora ya vamos a ir a las cositas que he ido comprando en Sephora que son unas cuantas vale unas cuantas lo primero que cogí es de la marca de Esty Edit y es de la línea por Vanishing Moisturizer ya sabéis que el stick para poder difuminar los poros me gusta muchísimo y cuando vi que habían sacado una crema para el rostro fue como esto tengo que probarlo a ver que tal es se supone que es una crema hidratante y aparte primer dos en uno va a ayudar a matificar la piel a controlar el aceite también va a difuminar los poros va a hidratar la piel y va a ser un primer para antes del maquillaje es como un todo en uno vale así que vamos a ver si de verdad ese todo en uno es bueno para mi piel y no me reseca y me controla bien los brillos y todo pero esto es lo primero y tengo bastantes ganas de probarlo a ver que tal funciona lo siguiente que he cogido es de smacksbox y es en colaboración con casey holmes esta chica la ha sido hace bastante tiempo y me gusta muchísimo tanto su canal como es ella como se explican los vídeos y sobre todo también porque es de estas chicas que son legales en youtube o sea que no te venden las cosas sino que te dicen lo que le gusta y lo que no le gusta y eso me gusta muchísimo de ella y sobre todo también porque lo que utiliza ella de maquillaje siempre busca cosas full cover y yo soy de este estilo así que muchos de sus consejos me vienen bastante bien entonces ha sacado dos paletas en colaboración con smacksbox y yo como no sabía muy bien que tono de los dos me iba a gustar cogí los dos porque no estoy muy segura si me va a gustar más un tono o otro las diseños están bastante chulos como podéis ver es como si fuera con focos vale uno es un poquito más doradito porque esta es la paleta gold y esta es la paleta pearl que se supone que es más clarilla el packaging está bastante bien sí que me gusta porque es resistente viene con un espejo y ya adentro vienen los tres tonos de iluminador todavía no los he probado vale es la primera vez que le meto el dedo a esta paleta pero me gusta excepto el tono del medio que parece que tiene algo de glitter vale pero los demás son muy 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 bonitos son tonos bastante chulos y la otra que ha sacado es la edición dorada que esta a lo mejor es la que más me va a gustar a mí aunque los tonos los veáis un poco más oscuros no quedan tan así en el rostro cuando lo apliquéis esta la dorada creo que viene mejor más para pieles medias a oscuras porque de esta solamente es este tono es el que más voy a poder utilizar así que a lo mejor para mi tipo de piel el tono pearl es el que más voy a poder utilizar y esta a lo mejor solamente la voy a utilizar más para lo que es producto de ojos y nada más lo siguiente que he cogido es de Stila y son de las nuevas sombras que han sacado a la venta son las Magnificent Metal Glitter & Glow y estos en caso de que sigáis alguna youtuber americana sabéis que están todas hablando de estas sombras y por un motivo muy bueno porque es que son increíbles y bueno en sí son sombras con glitter pero tienen una pigmentación y son tan opacas que me quedé flipando guardándolas bien tiendo la primera vez fue como madre mía digo esto es increíble la primera que he cogido es en el tono Smoldering Satin que es como un tono taupe muy similar de ese tipo de sombras y es precioso el otro tono que cogí es Molten Midnight este lo cogí por culpa de Desi Perkins porque si lo voy a utilizar a un tutorial como podéis ver es un color súper opaco y precioso así que este también lo quiero probar a ver que tal funciona el siguiente es Diamond Dust y este me gusta porque es un color plateado y creo que puede quedar bien con muchísimos tonos diferentes que como podéis ver es un plateado súper bonito el último que cogí es el tono Kit en Karma y este es como un poco más rosadito un poco más rose gold precioso también y aporta muchísimo brillo y este ya os digo se lo he visto a muchísima gente al utilizarlo y les quedaba súper bien en los ojos bueno la siguiente que cogí es por vuestra culpa vale voy a culparos a vosotras que no estaba con este producto es una base de maquillaje la nueva que ha sacado Giorgio Armani es la Power Fabric y esta me la habéis pedido muchísimas que os haga el vídeo de primeras impresiones así que vamos a ver que tal funciona se supone que es una base de maquillaje que va a controlar un poco más los brillos en relación a la anterior que os enseñé hace un tiempo y a mi la otra me dejaba la piel demasiado luminosa así que tengo ganas de probar esta a ver que tal es he cogido el tono 4.5 lo malo de Giorgio Armani es que cerca de mi casa no encuentro ni eso a la tienda que lo tenga físicamente en tienda entonces tengo que cogerlo online a la aventura y ver que tal es el tono así que ya lo probaremos en ese vídeo y veremos que tal funciona lo siguiente es un iluminador es de Tarte y es el tono Stunner Highlight y este lo cogí por culpa de Amanda Ensign creo que se llama se lo vi en un vídeo de iluminadores y era como ese iluminador de Tarte yo no lo he visto digo no lo he llegado a ver es precioso o sea me gusta muchísimo es el tono Stunner y es precioso aporta muchísima iluminación es como casi metalizado el tono final pero es súper bonito veis lo intenso que es luego de Marc Jacobs he cogido el nuevo iluminador que han sacado a la venta que es el Dew Dew y bueno este lo cogí de primeras para poder probarlo pero he estado viendo vídeos online y es como es precioso porque tienes que ser tan bonito el packaging es el mismo diseño que las otras bases de maquillaje que tiene y bueno se supone que esto lo podemos utilizar o por sí solo o aplicarlo antes de la base de maquillaje o combinarlo directamente con la base de maquillaje vale pero es que mirad que iluminación aporta es que es precioso o sea me encanta este tengo pensado a lo mejor si eso utilizarlo antes de la base de maquillaje en los puntos de interés donde yo quiera e incluso a lo mejor encima utilizándolo con una beauty blender o algo así pero me encantó y es que vamos impresionada no lo siguiente con este iluminador hay muchos iluminadores lo siento dentro de Cover FX ha sacado tres tonos nuevos de iluminadores diferentes y de los tres diferentes me gustaron dos de ellos así que he cogido el tono rose gold y el tono halo ahí vi a uno más pero era como demasiado rosado y dije mira no mejor que no pero estos dos llevaban mi nombre puesto en los iluminadores el primero halo es un iluminador que es como holográfico super bonito e intenso morado azul según como incida la luz es precioso yo me he vuelto loca con los iluminadores no tengo claro sé que tengo un problema lo reconozco me llamo Leticia y me encantan los iluminadores pero es que es así yo veo un iluminador y parece los tontos te brilla algo y es como tonto directamente a lo que te brilla y es que me gusta un montón y el otro que cogí es el tono rose gold creo que os habéis mencionado sí el tono rose gold y este también es super bonito es mucho más rosadito como veis que el anterior pero también es precioso y estos me gustan porque los que tengo dentro de esta línea de cover effects queda bastante bien una vez aplicado con la beauty blender mezclado con la base de maquillaje con lo que queráis e incluso el que tienen de bronceador ese me gusta mucho el tono sankish lo he ido probando últimamente y es precioso para poder aplicarlo en todo el rostro como contorno así que es una línea que me gusta bastante y cuando vi los iluminadores nuevos fue como sí por favor sobre todo este este es bastante original y me gustaba mucho poder probarlo el siguiente iluminador que os tengo que enseñar es de urban decay es el highlighting fluid y este es en el tono sin el iluminador sin es uno de mis favoritos dentro de urban decay porque es precioso ese tipo de iluminación y han sacado del mismo estilo pero con el formato como del corrector han sacado varios tonos pero cuando vi el tono sin fue como este me puede gustar es un poquito ligero ligero natural no se aprecia mucho creo vale tengo que ver a lo mejor tengo que ir a ver más tonos a tienda sí que incide la luz vale tengo que probar este en las mejillas a ver que tal queda y lo último ya que cogí en parte también ha sido culpa vuestra vale porque yo principalmente no tenía pensado en comprar esta paleta porque si me parece mucho a una que sacó también Anastasia hace muy poco que creo que es el Glow Kit y esa paleta tiene bastante glitter y a mí los iluminadores con glitter no me gustan nada entonces cuando vi el diseño fue como esto va a tener demasiado glitter y no me parece una buena idea pero bueno muchos me habéis pedido que hiciera también la reseña de la paleta de iluminadores si consigo abrirla porque de momento no quiere salir de aquí y bueno estos son los tonos que vienen dentro de esta paleta dentro de estos tonos creo que estos dos son los que no voy a poder llevar lo que es en tema iluminador porque son algo oscuros aunque sí que os puedo decir que todos ellos llevan glitter es que no sé a mí que lleven glitter no me gusta me gusta el iluminador que ilumine pero no que lleve que lleve glitter no sé lo veo un poco pesadillos entonces no sé tendré que verlo en las mejillas a ver si es un glitter que se aprecia mucho o no sí que son bastante bonitos tienen una fórmula buena de Anastasia dentro de los dos tipos bueno tres tipos de iluminadores que tiene Anastasia a mí me gustan los individuales que sacó porque esos tienen una fórmula bastante buena es una fórmula que no pierde nada de polvo y me gusta muchísimo y luego los otros que también sacó que venían como en kit de cuatro yo lo que pasa que los tengo todos divididos y los saqué los que más podía utilizar estos tienen una fórmula súper cremosa y tienen un pigmento muy bonito pero estos de aquí son un poco con glitter son muy diferentes a las fórmulas de los otros dos iluminadores que tiene no sé muy bien por qué ha cambiado la fórmula en esas cosas pero prefiero un poco más los iluminadores tanto del individual como de la paleta de cuatro en relación a estos y ya para terminar con este haul de hoy de súper iluminadores porque es todo iluminadores os quiero enseñar lo último que cogí que fue por puntos estaba creo que por 500 puntos en Sephora y cuando lo vi fue como por favor si esto es algo que a lo mejor hasta me compraría en vez de coger por puntos algo que cogería y es de Too Faced es el Bite Sides Beauty y bueno aquí vienen digamos que los mejores productos que tiene Too Faced ahora mismo a la venta pero esa paleta entonces dentro de este kit tenemos una muestra del primer de ojos el Sado Insurrence bastante buena la mini talla también tenemos una mini talla del labial el Chocolate Honey que estos labiales me gustan también muchísimo la fórmula que tiene viene una mini talla de la Better Than Sex que de esto nunca se tienen suficientes y luego por lo que cogí esto por puntos es por esta mini talla de la paleta porque es súper mona parece como una media paleta de chocolate y es la básica que tienen ellos que me gusta muchísimo y dentro viene con tres tonos y el bronceador que también lo podríamos utilizar como tono como maquillaje pero esto es lo que viene dentro y me gusta porque ya os digo esto por 500 puntos si lo sacan a la venta yo me lo compraría porque simplemente esto para llevar de viaje está bastante bien la calidad es exactamente igual de buena que las sombras que tiene y huele al chocolate que te alimenta y ya por último os tengo que enseñar esto que es por ser VIP Rouge este año han querido incluir una brocha dentro de la línea de VIP Rouge que tienen y es para darte las gracias por gastar una pasta en Sephora más o menos es eso es darte las gracias por gastar dinero en Sephora de normal está bien lo de VIP Rouge porque tienes envío gratis en cualquier momento y luego en algunos productos tienes como una preventa antes que otras personas y eso está bastante bien cuando te dejan como esa parte de beneficio ya que te gastas una pasta que por lo menos puedas tener un beneficio y esta es la brocha la Pro Mini Flawless Airbrush y es la número 56-5 vale el diseño es súper bonito y la calidad de esta brocha es bastante buena la tengo en tamaño grande y está bastante bien para poder aplicar lo que es toda la base de maquillaje o incluso a lo mejor algún producto para poder sellar así que esto es lo último ya que tengo de este haul de compras y nada espero de verdad que os haya gustado las últimas cosas que he ido comprando sé que hay muchísimos iluminadores lo sé lo entiendo y sé que mucha gente lo va a decir pero es que me gustan los iluminadores hay gente que son los tontos de los labiales pues yo soy la tonta de los iluminadores y a veces la base es de maquillaje pero es que es así me gustan muchísimo los iluminadores pero nada ya me pondréis en los comentarios de abajo que es lo primero que queréis ir viendo en el canal y así puedo ir haciendo un poco yo la guía dentro de mi agenda e ir haciendo un poco de planificación en relación a las cosas que he ido cogiendo al igual que el maquillaje que llevo puesto ahora mismo en el rostro en caso de que no vayáis el vídeo de la semana pasada creo que lo subí del maquillaje de NYX os lo dejaré también en la cajita de información para que podáis ver bien el tutorial y el paso a paso de este maquillaje así que nada si os ha gustado este haul por favor espero que le deis a me gusta y que os suscribáis a este canal y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego